Perfecto. Ok. Ya estamos. Gracias. Voy a leer un pequeño resumen del currículum víctima del doctor Gastón Silva Cacavales. El doctor Silva Cacavales nació en Caracas en 1942, graduado de médico cirujano en 1967 en la Universidad Central de Venezuela. Cursó posgrado en el Hospital Universitario de Caracas en 1970-73 en la cátedra de cirugía cardiovascular. Doctor en ciencia de la salud, mención medicina, curso de 2017 al 2019 y su grado lo obtuvo el diploma en el año 2019. Hizo numerosos cursos de especialización. México en 1975, Houston en 1980-81, Londres en 1999, España en 2000, Montana en Estados Unidos en 2004, La Coruña en 2009 y en Madrid también en 2009. Estos cursos fueron de distintos tópicos de la cirugía cardiovascular, entre ellas reemplazo de válvulas, prótesis, válvulas, etc. Es docente desde el año 1981 cuando ingresa como instructor en la cátedra y asciende progresivamente siguiendo sus lapsos hasta terminar como profesor titular de la UCB en el año 2015. En la cátedra de cirugía cardiovascular del Hospital Universitario de Caracas. Jefe de cátedra de la misma desde el año 1995 hasta el año 2020, o sea, hasta este año. Tiene más de 35 trabajos publicados en distintas revistas nacionales e internacionales y condecolados con numerosos premios, tanto nacionales como internacionales. Por supuesto, el doctor Gastón Silva me envía un currículo de cuatro páginas y este es el resumen de su currículo. Doctor Gastón Silva Cacavales, ¿jura usted cumplir con la ley orgánica, sus estatutos y reglamentos de la Academia Nacional de Medicina? Lo juro. Si es así, que Dios y la Academia os lo premien, si no, os lo demanden. Por medio de la presidenta le concedo el honor de ocupar el puesto número 32 de la Academia Nacional de Medicina. obviamente su diploma y su PIN correspondiente serán entregados en el momento adecuado cuando podamos hacer un acto público muchas gracias doctor Silvia Silvia se toma el asiento como es rutina en la academia dos personas acompañan al doctor Gastón Silva Cacavales a su puesto de honor invito a los doctores Arria Coatela y Rafael Buzzi acompañen al doctor Silva Cacavales para su discurso de honor tiene la palabra doctor Gastón Silva Cacavales entonces vamos a la primera diapositiva ya está a la vista no yo la tengo en pantalla Sandra ya doctor Gastón regalamos un segundo sí Carlos puedes ayudarnos compartir sí doctor ya está compartir voy a la diapositiva todavía no le ha dado doctor perfecto ya la estamos viendo ahí ya la estamos viendo doctor perfecto bueno ante todo déjeme decir unas palabras muy cortas porque yo sé que el tiempo acá es importante de agradecimiento a la junta directiva saliente y a su presidente el doctor Leopoldo Briseño Iragor al igual que la junta directiva entrante presidida por el doctor López Loyo y una mención muy especial de agradecimiento a los miembros que han servido de jurado que han tomado esa responsabilidad en la parte quirúrgica al doctor Leopoldo Briseño Iragor muchas gracias y en la parte cardiológica a los doctores Harry Acuatela que tan gentilmente me acompañó a este podio y al doctor José Andrés Octavio como cardiólogo profesores académicos el trabajo que van a ver para lograr la incorporación como miembro correspondiente nacional número 32 en la Academia Nacional de Medicina no está funcionando ahora tengo muchas fotografías del lado derecho de la pantalla ya perfecto el título del trabajo para la incorporación es la experiencia personal en 207 procedimientos de ventas hechos durante mi carrera profesional y como jefe de cátedra como ya lo dijo el doctor Briceño desde el 95 hasta el año 2020 y son más o menos 45 años como docente y 25 como jefe de cátedra ok el profesor William Osler él fue graduado en la Universidad de McGill en el año 1872 creó los estudios de posgrado en la Universidad de Pennsylvania y en 1889 fue el primer profesor de medicina de la Universidad de John Hopkins y es considerado el padre de la medicina moderna el doctor Osler hizo esta primera infidencia en relación al tema que vamos a tratar hoy y eso fue en el año 1870 ninguna enfermedad incita incita tanto a la humildad clínica como el aneurisma de la aorta ascendente los cirujanos cardiovasculares vemos con preocupación el hecho de que en las disecciones aórticas los receptores de estos pacientes bien en las unidades de emergencia bien en los servicios de terapia intensiva cardiológico concurren con demora sobre los errores diagnósticos solicitud de estudios innecesarios traduciéndose en un manejo inadecuado si agregamos la elevada morbimortalidad que conlleva esta entidad es lógico entender que el pronóstico favorable depende de acciones precisas y precoces ok tengo antecedentes históricos es el profesor Webb que en el año 1972 se le atribuye el primer reemplazo exitoso de la aorta ascendente reemplazo valvular aórtico y reimplante de los osteocoronarios en el mismo acto quirúrgico pero fue al profesor Hugh Bentall en el año 1968 quien describió el primer reporte de un caso en una dilatación aneurismática de la aorta ascendente e insuficiencia valvular aórtica la diferencia con el doctor Webb que su procedimiento fue realizado en un solo tiempo o sea con un tubo valvulado diseñado por él e implante de las arterias coronarias en el hospital universitario a nivel de nuestro país de Caracas en el año 1983 se realizó un procedimiento titulado procedimiento de cabrol con una sobrevida este paciente de más de 15 años fue realizada por los cirujanos Juan Pablo izquierdo y mi persona el doctor cristian cabrol es el creador de esa técnica y fue profesor y cirujano del hospital Le Pitié en París Francia y fue el primer cirujano en Europa en realizar en el año 1968 el primer trasplante cardíaco exitoso al año de haberlo realizado el doctor Christian Barnard en la ciudad del Cabo el primer caso de reemplazo abórtico con hipotermia profunda y paro circulatorio total a 18 grados exitoso fue también realizado en el hospital hospital universitario de Caracas por los doctores Miguel Ángel Ortega y el suscrito en el año 1989 les voy a describir este cuadro que es interesante porque aquí en este cuadro observamos el universo de la experiencia realizada por mí en cirugías cardíacas que representan 3.459 pacientes intervenidos de corazón desde el año 73 hasta el año 19 ese es el porcentaje del 100% del universo 3.459 pacientes se dice fácil la población corresponde a 778 pacientes intervenidos con patología aórtica desde el 25 de octubre del año 78 hasta el 3 de diciembre del año 2019 esto corresponde a un 22% del porcentaje total del universo entonces fueron 778 pacientes operados de la aorta desde el 78 al 2019 y la muestra corresponde a los 207 pacientes que van a ser examinados o presentados hoy a los cuales se les realizó la intervención de venta desde el año 2001 en el mes 10 que se realizó el primero hasta el 18 6 del 2019 donde se hicieron en ese lapso de tiempo los 207 pacientes de intervención de venta es la muestra del trabajo en cuáles patologías debe realizarse la técnica de venta por allá en vivo primero en pacientes con insuficiencia valvular aórtica con dilatación de la unión sino tubular y ectasia de la aorta ascendente de este grupo se intervinieron 103 pacientes en pacientes con disección aórtica aguda tipo A o sea según la clasificación del doctor de becky por encima del ánulo aórtico y de la válvula aórtica en este caso y en este grupo se intervintieron 71 pacientes con síndrome de marfan cuando la afección cardíaca presentaba insuficiencia valvular aórtica y dilatación de la unión sino tubular o aneurisma con dilatación severa de la aorta ascendente se intervinieron 16 pacientes en pacientes con estenosis aórtica severa con dilatación post estenótica se intervinieron 12 pacientes el de apple tibia en caso de problemas técnicos de reemplazo valvular aórtico simple donde puede haber desprendimiento del ánulo calcificado en ese momento si usted no cuenta con el armamento de saber hacer un venta ese paciente se pierde y con un venta se salva en caso de absceso de raíz aórtica por endocarditis y o desprendimiento de la prótesis es muy favorable realizar también un venta que salvado a tengo problema ok algunas consideraciones diagnósticas simplemente al tener al examen clínico un paciente con esta deformidad toráxica mediastinal con el esternón que es la parte media con un tórax carinatum en pacientes masculinos con síndrome de marfan o un paciente femenino con tórax carinatum asimétrico es importante llegar a sospechar que dentro de ese mediastino hay una tumoración vascular que corresponde a un aneurisma de la aorta abdominal si nosotros nos vamos a la parte de exámenes no invasivos porque a estos pacientes un hemodinamista no le puede realizar exámenes invasivos por cuanto no va a entrar con un catéter más o menos rígido a nivel de la aorta que tiene dos cavidades y termina o disecando si no está disecada o termina produciendo un aumento de la disección en el ecocardiograma evidentemente podemos ver déjeme ponerle un láser tenemos la opción de ver la formación de la válvula aórtica en diástole está cerrada el tracto de salida del ventrículo izquierdo la gran dilatación de la aorta ascendente que llega hasta antes de la bifurcación del tronco de la arteria pulmonar en tomografía vemos la gran dilatación de la aorta con la gran dilatación también del sino auricular o de la unión sino tubular hasta el nivel donde está la bifurcación del tronco de la rama del tronco de la pulmonar otros exámenes entre los que está la resonancia magnética puede observarse diferentes tipos de aneurisma con posibles disecciones aneurisma de aorta ascendente con descendente aneurisma de ascendente con callado aórtico aneurisma disección de aorta que llega hasta la aorta descendente este caso que tiene dilatación de la aorta ascendente callado más o menos conservado pero tiene una coartación aórtica con su bifurcación post estenótica un paciente con un gran aneurisma del callado aórtico y otro igualmente para nosotros el gol estándar porque nos dice la calidad de la válvula aórtica y nos permite ver y nos permite ver este la parte de la disección esta esta examen que es el ecocardiograma en el ecocardiograma podemos ver el desplazamiento de la disección aórtica succionado el flap por el ventrículo izquierdo colapsando e inutilizando la funcionalidad de la válvula aórtica que se ve acá y ve cómo se introduce a través de la válvula hacia el ventrículo izquierdo produciendo una insuficiencia aórtica verdaderamente que no existe o que la válvula se ve normal pero ocurre un fenómeno acá también el fenómeno es que en la caída de esta flap de disección ocluye los ostium coronario los ostium coronario están a este nivel y al ocluir esta parte del ciclo cardíaco el corazón no se perfunde y no se oxigena y produce este dolor precordial con este electrocardiograma sugestivo de infarto o de isquemia miocárdica que no la existe porque no hay ningún problema de trombosis coronaria de manera que con este examen es bastante importante la posibilidad de diagnosticar esa toma que están viendo allí se ve perfectamente como se introduce el flap y esto engaña y lo llevan al hemodinamia con estreptoquinasa con plavix con aspirina para tratar una supuesta trombosis coronaria que como ven acá no existe ok cuando eso se ve se sospecha que dentro de ese tórax está una aorta como la que estamos viendo yo quiero aclararle que toda esta fotografía de exámenes toda esta fotografía de 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 piezas a nivel de pabellón fueron realizadas por mi persona desde que comencé yo a hacer esta cirugía yo pensé que para algo iban a servir y evidentemente están sirviendo en esta placa podemos ver un aneurisma la parte superior de la lámina corresponde a la parte caudal y la parte de abajo de cada una de la fotografía corresponde a la parte cefálica en este aneurisma tenemos 10 centímetros de diámetro que equivale o está en un síndrome de marfano este 12 centímetros de diámetro con una dilatación del ánulo aórtico produciendo una gran insuficiencia de la válvula aórtica por falta de coaptación de sus cúspides en este cambio de coloración posiblemente este paciente si no se intervenía en un tiempo medianamente corto iba a tener una ruptura o una disección de esta aórtica en este caso que son 14 centímetros de diámetro vemos un aneurisma arterioesquerótico el color varía entre el marfano y el arterioesquerótico y este es uno que tiene 8 centímetros la parte distal de la aorta ascendente no tiene aneurisma y técnicamente es un caso más fácil de resolver quirúrgicamente con un vental por supuesto estas láminas o estos videos que vamos a ver a continuación corresponden a videos de casos tratados no como los anteriormente vistos sino con que eran electivos estos son casos de emergencia en este primer caso vamos a ver una ruptura que se provoca con el bisturí para entrarle a la cavidad que está con la doble luz y uno al principio haciendo la curva de aprendizaje se confunde porque cree que esta es la luz aórtica no la luz verdadera está en esta íntima blanca que corresponde a la aorta ascendente y que a usted al abrirla va a entrar en la luz verdadera y allí llega hasta la válvula aórtica en esta otra video vamos a observar que en el fondo de la unión aortocardíaca hay una perforación una ruptura de la válvula o de la aorta ascendente lo que proporciona o produce un taponamiento cardíaco y este paciente tenía poca posibilidad de vida mire como se ve en el sístole y el diástole la ruptura aórtica estos son tomados al instante evidentemente y no hay una gran difusión de estos videos por último en esta última video vamos a ver un paciente con el ya con una esternotomía media aquí se hace la incisión evidentemente en este caso si hay un verdadero hematoma hay una verdadera bloqueo cardíaco por un taponamiento esto tiene siete días de evolución tratándose como un infarto de manera que tiene estrectoquinasa tiene heparina tiene aspirina con la idea de tratar esto como un infarto y resulta que lo que tiene adentro en el pericardio cuando nosotros lo intervinimos es una dos litros de sangre incoagulable dentro de la cavidad cardíaca que le produce un taponamiento porque las presiones a través de esa ruptura se igualan entre la presión sistémica y la presión intrapericárdica la cual no tiene presión y a medida que va entrando la sangre ocluye totalmente el funcionamiento de las aurículas hay una insuficiencia cardíaca severa y grave y el paciente fallece por taponamiento cardíaco en este para terminar de ver esta importante video ahí vemos como se termina de extraer toda la sangre de esa ruptura abórtica que está intrapericárdica hasta el momento en que ya podemos ver en el fondo el corazón latiendo y se extrae un coágulo gigante que estaba adentro y aquí es cuando comenzamos a hacer la operación que en que consiste el procedimiento de venta déjeme poner acá un láser reemplazar la válvula aórtica que está dañada reemplazar la aorta ascendente que está dilatada con un tubo valvular que usted confecciona en la mesa quirúrgica con un diámetro de válvula que le va a dar la medición de este orificio el cual usted va a anastomosar o a confeccionar con un tubo de dacrón de manera que una vez eliminada la válvula aórtica pasa los puntos apoyados en dacrón esto sale al exterior donde está la válvula mecánica o biológica escogida una vez se hace la anastomosis proximal en el tracto de salida del ventrículo izquierdo o en la porción aórtica aneurimática proximal después en la parte distal con sutura continua para que todo el flujo que salga del corazón vaya por un solo tubo inducido por esta anastomosis que ocluye la falsa luz y por último la parte de la intervención que hacer la anastomosis de la botón coronariano descendente derecho y en la parte de atrás el izquierdo esta foto que son inéditas evidentemente representa ya el orificio de aórtico sin válvula con los puntos ya pasados con la cuadrita de de teflón en un ostium coronario derecho un ostium o un botón con el ostium de la coronaria izquierda y en el fondo se ve el velo anterior de la mitral junto con el músculo papilar junto con los cordones las cuerdas tendinosas y eso la proximidad que les demuestra a ustedes que hay entre la válvula mitral y la válvula óptica igualmente en esta fotografía en esta fotografía se ve ya la válvula órtica quitada un ostium coronario puesto en un botón y igualmente la válvula anterior de la válvula mitral con su cordón tendinoso y con sus músculos papilares esta imagen se repite en otro paciente y acá se repite en otro paciente en esta fotografía podemos observar este gran triángulo acá que corresponde a la falsa luz y esta más oscura que corresponde a la luz verdadera con su lámina o con su capa interna esto fue un marfán donde se disecó totalmente la capa media y la disección de la capa media ocurre porque el marfán anatomopatológicamente hay una deformidad o una degeneración quística de la capa media de grandes vasos hacia la parte distal se ve este fleco que corresponde a la verdadera luz y al resto porque no se devuelve la sangre a pesar de que el paciente está en circulación porque aquí hay la huella de una pinza que está ocluyendo la horta para que la sangre no regurgite siguiente lámina y esto es una fotografía de un vental terminado junto con una intervención de implante de bases del cuello que van al cerebro que observamos en esta placa o en esta radiografía o en esta fotografía la aorta ascendente con la sutura de la válvula que está internamente esto es un material de goretex que sea anatomosis término terminal con un dacrón que termina en la aorta descendente con otra anatomosis término terminal que elementos anatómicos hay acá esto que es la vena cava superior este que es el tronco de la pulmonar aquí se está dividiendo por debajo del callao aórtico y manda su rama derecha y por aquí manda su rama izquierda y esto que está aquí es la sutura del botón del arco aórtico que contiene el tronco arterial barachiocefálico la subclavia y la la carótida izquierda y la subclavia izquierda esta intervención debe de ser con paro circulatorio total a 18 grados centígrados con toda la sangre del paciente llevada a un reservorio por lo tanto prácticamente estamos operando en este momento un cadáver sin circulación sin sangre a 18 grados centígrados y esto pues lleva bastante tiempo de cirugía ¿qué válvula le vamos a poner al paciente mecánica o biológica? en una publicación en el 2017 Goldstone comparó la mortalidad a largo plazo con índice de reintervención con enfermedad cerebrovascular y sangrado entre los pacientes a los que se le realizó reemplazo valvular mitral aórtico o mitral primario aquí no tiene que tomarse en cuenta si es un vental o no con una prótesis mecánica o biológica entre el periodo entre 1996 y el 2013 la mayor mortalidad a corto plazo se asesió con prótesis biológica de manera que las prótesis como vamos a ver luego biológica tienen menor durabilidad que las mecánicas aquí tenemos una válvula mecánica bivalva bidisco cuya apertura produce un flujo laminar fisiológico y no produce este circulación turbulenta para que no se produzcan aneurismas por detrás de esta válvula acá tenemos una válvula mecánica de un solo disco ya no se usan con la anastomosis del botón de la coronaria derecha de la coronaria izquierda por encima de la válvula y en contraposición tenemos una válvula biológica ya acá posiblemente esta es bovina las hay porcinas y la misma anastomosis de las coronarias que están por encima de la válvula en una válvula biológica fíjense ustedes en esta este análisis de supervivencia por método actuarial según el tipo de válvula en la azul tenemos la curva de una válvula mecánica y en la roja tenemos la el tiempo de probabilidad de supervivencia de una válvula biológica en paciente con válvula biológica la roja la mediana de supervivencia fue de 18 años con una probabilidad de supervivencia de 48 por ciento en cambio en los que se utilizó una válvula mecánica la mediana de supervivencia fue de 28 coma ocho años con una probabilidad de supervivencia del 70 por ciento una diferencia importante estadística entre las dos curvas de cero coma cero cero aquí está demostrado que la supervivencia y la durabilidad de una válvula mecánica es prácticamente en la práctica de 30 años en cambio la de biológica no pasa de más de 5 a 8 años en la práctica médica porque según los fabricantes los periodos son un poco más largos en la actualidad la tendencia es implantar mayor número de válvulas mecánicas prótesis o bioprótesis que son los injertos ya que los fabricantes no han logrado aumentar la biodurabilidad de los injertos entre 8 y 10 años mientras que la mecánica tiene una vulnerabilidad de por encima de 30 años de manera que cuando se le pone una válvula biológica a un muchacho o a una persona de 50 años tiene por delante una cantidad más de reintervenciones y de valve in valve y eso tienen que tenerlo en cuenta los hemodinamistas a la hora de indicar un tab pero a veces el problema aórtico de válvula y de aorta ascendente no viene solo tenemos procedimiento asociado a 21 pacientes necesitó el implante de puentes aorta coronarios y eso es lo que estamos viendo en esta lámina aquí dos puentes de esa fena desde el dacrón que es aorta ascendente hasta la descendente anterior o hasta la coronaria derecha descendente posterior igual a esta entonces a 21 pacientes se le implantaron puentes aorto coronario como procedimiento asociado esto hace más largo y más tardío el procedimiento y el tiempo de bomba y de pinzamiento aórtico mucho mayor pero además no vienen con la válvula mitral dañada de manera que aparte de hacer el vental con sus botones con su válvula implantada en el tubo tenemos que reemplazar la válvula mitral eso lo hacemos a través de la aurícula derecha a través del septum interauricular cuando es biológica nos queda la posibilidad de que el perfil es muy alto y entorpece la salida de sangre del ventrículo izquierdo por lo tanto también favorece poner válvula mecánica con bajo perfil para que este perfil se reduzca completamente y no haya posibilidad de entorpecimiento a la hora de la sangre en el sístole salir del ventrículo izquierdo a 10 pacientes se le reemplazó además del vental la válvula mitral más tiempo de cirugía más riesgo quirúrgico y más mortalidad este paciente único en la literatura mundial un paciente el cual tenía dilatación del seno dilatación de la aorta ascendente callado normal pero encontramos esto aquí ¿qué es esto? una coartación aórtica que antiguamente había que operar primero la coartación y a los dos o tres meses de recuperado el paciente se le hacía un vental a mí se me ocurrió en un paciente relativamente joven en una misma cirugía por la línea media extirpar la coartación aórtica menos de dos milímetros de paso de sangre a este nivel imagínese la hipertensión por los mecanismos de angiotensina renina que este paciente tenía además de eso se le reemplazó el aorta ascendente con su válvula y se le hizo un venta aquí en esta foto está el injerto término terminal sustituyendo este segmento que es la coartación aórtica y sobre todo el hallazgo de que fue sobre una válvula aórtica vivalva las cuales hay allí un origen embriológico con cromosomas mezclados donde aorta válvula vivalva más coartación más aneurisma de aorta ascendente es prácticamente una sola entidad nosológica seguimos vamos a hablar un poquito de lo desagradable para los cirujanos que es la mortalidad y yo quiero que tengan en cuenta estos numeritos una disección aórtica no tratada quirúrgicamente tiene una mortalidad del 1 al 3 por ciento por hora desde la aparición de los síntomas el 25 por ciento de mortalidad en las primeras 24 horas el 50 por ciento en la primera semana el 75 por ciento de mortalidad al mes y el 90 por ciento al año prácticamente que al 90 al año ningún paciente de estos tiene vida a pesar de que el doctor Masaro además de eso comprobó que el 21 por ciento de los pacientes llegan antes de morir al hospital seguimos hay cinco eventos en las disecciones que prueben producir fallecimiento la ruptura aórtica como lo vieron en un video produce taponamiento cardíaco insuficiencia valvular aórtica aguda produce insuficiencia cardíaca aguda dificilísimo de manejar desde el punto de vista médico disección del ósteum coronario produce isquemia o infarto miocárdico lo que le agrega una cantidad de puntos más a la mortalidad disección de vaso del cuello produce insuficiencia vascular cerebral más morbilidad y por último la disección distal del arco o del callado produce más perfusión de los órganos abdominales riñones páncreas tubo digestivo y allí mire que sumamos mortalidad por morbilidad siguiente ¿por qué murieron los ventas? 10 pacientes murieron por sangrado de 207 26 fallecieron cuya mortalidad global es el 12 por 100 10 por sangrado como lo dije al principio de la diapositiva bajo gasto problema técnico disección aórtica y 6 por causa desconocida porque desde hace 10 15 años no se hacen autopsias diagnósticas ni en los hospitales ni en los centros privados donde uno trabaja causa de mortalidad quirúrgica porque mueren las disecciones agudas en mayor número porque son pacientes que vienen de emergencia llegan en minusvalía la mayor se resolvió la mayor la mayoría de los casos se resolvió por paro circulatorio a 18 grados centígrados para llevar el organismo de 18 grados a 37 primero para bajarlo de 37 a 18 se tarda una hora y de 18 grados a 37 una hora hora y media durante todo este tiempo el paciente está sometido a la circulación extracorpórea y eso tiene un problema de trauma sanguíneo a través de membrana o de segmento giratorio de la bomba y produce hemodinámica 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 y esto afecta el paciente desde el punto de vista de multitransfusiones porque hacen una respuesta inflamatoria generalizada posbomba aumentando considerablemente la mortalidad de este grupo yo dividí la mortalidad para fines didácticos en dos periodos un primer periodo de nueve años con 94 pacientes un segundo periodo de 113 pacientes con periodo de nueve años también a pesar de que en el segundo periodo se operaron pacientes de más riesgo pacientes con intervenciones accesorias la mortalidad del primer periodo fue de 15,9 y del segundo periodo de 9% bajó casi 6 puntos la mortalidad entre este periodo y este periodo debido como lo vamos a nombrar ahora a este curva de aprendizaje cumplida y experiencia del team quirúrgico que va resolviendo cada vez mayor número de caso complicado conclusiones este trabajo es el único y de mayor experiencia en Venezuela sobre el tratamiento quirúrgico de la raíz aórtica con el procedimiento de venta la mortalidad operatoria global fue de 12,5 en dos periodos equivalentes el primer periodo mortalidad 15,9 como lo acabamos de ver y el segundo periodo de 9,7% son pacientes de más alto riesgo en este segundo periodo y con mayor número de procedimientos asociados porque se cumplió mayor tiempo casi de 10 años de curva de aprendizaje y desde 1998 la hipotermia profunda con paro circulatorio total bajó importantemente esos periodos de falta de circulación y a partir del 2000 se incluyó que es una creación nuestra la inversión de la circulación disminuyendo el sangrado posoperatorio por lo tanto disminuyendo la mortalidad por los resultados obtenidos en centro de experiencia y por la del autor se aumentó el número de implantes valvulares mecánicos en relación a bioprótese en pacientes con patología sobre la raíz aórtica y de aorta ascendente en especial en disecciones no se debe caer en demoras errores diagnósticos ni en solicitud de innumerable estudio innecesario ya que se produce un aumento inexorable de la mortalidad en caso de disección aguda donde se requirió hipotermia profunda con paro circulatorio total esta fue suficiente para protección cerebral la canulación femoral la recomiendo ampliamente por cuanto es la más rápida y efectiva siempre y cuando en las femorales haya pulsos uni o bilateral en la actualidad se evidencia la posibilidad de intervenir pacientes con más edad y complejidad creciente con perfiles de riesgo elevado y con mayor número de enfermedades asociadas a pesar de eso la mortalidad ha ido disminuyendo debido al cumplimiento riguroso de una curva de aprendizaje y a la expectativa acumulada por último esta fotografía también la tomé yo desde el sexto piso del hospital donde está la sala de recuperación quirúrgica donde se ve el reloj de nuestra alma mater la plaza del rectorado como estaba en ese momento el jardín botánico aquí atrás con su cháhuaramo el el la torre caprile la previsora y el ávila atrás con un par de guacamayas que son nuestras acompañantes en estos días señores muchas gracias aquí pues damos por terminado muchas gracias doctor gastón silva por su brillante presentación tenemos una perda a continuación pero en vista del tiempo vamos a dar 25 minutos para las preguntas y respuestas doctor silva yo en el año 1981 estuve presente en una intervención que le hizo el doctor Rubén a una señora que trabajaba en mi casa con un aneurisma desde el callado de la aorta hasta las renales una toracofreno la parotomía del lado izquierdo ese reemplazo fue estuvo como ocho horas de cirugía y usted estaba de muchachito de residente estaba todavía en el año 81 o de instituciones estaba Miguel Ángel primero segundo año estaba el doctor Miguel Ángel Ortega estaba Juancho Izquierdo y usted ese ese paciente fue una operación muy larga y falleció dos años después por complicaciones de diabetes etcétera el doctor David Logo que debe estar presente en los en la audiencia no sé si él se incorporó le estaba en el momento adecuado en el sitio adecuado en Estados Unidos a principio del año pasado y se le hizo esta operación de emergencia en un hospital cercano donde vive el hijo en Oakland muchas gracias le doy paso a las demás preguntas para que después usted conteste el doctor Manuel Velasco tiene una pregunta ahora habilitar el micrófono al doctor Velasco muy buenas tardes a todos los académicos realmente escucha Gastón perfectamente yo lo que quiero yo lo que quiero felicitar al doctor Gastón Silva por su excelente charla realmente es maravilloso como una persona como Gastón Silva este salva vidas de los pacientes en pacientes con problemas cardiovasculares yo lo felicito realmente Gastón doctor Guillermo Colmenares favor habilitar el micrófono al doctor Guillermo Colmenares El próximo doctora si no le damos a la doctora esa mientras tanto después volvemos con el doctor Colmenares perfecto ya oye si si doctora la escuchamos primero solicitar por su excelente por su excelente presentación y una estadística eh tanta importante desde 1973 a 2019 y nos y nos hemos dado su experticia en el yo eh quería preguntarle que en los casos que que no disecados cuando se diagnostica un aneurisma de aborto no disecado este cuáles eh las relaciones para el antircutáneo de prótesis abórticas bien el doctor Guillermo Colmenares a ver un minuto doctor un minuto un minuto doctor podemos seguir mientras eh con el doctor Manuel Velasco o Andrés también están levantando la mano ok el doctor Rafael Mussi muy bien con quien eh a quien le damos la palabra al doctor Rafael Mussi por la barba perfecto doctor Rafael está activo su micrófono gracias la verdad es que la presentación fue extraordinaria y yo me he sentido muy honrado al acompañar al doctor Gastón Silva Cacabales a la presentación de su denso y heroico trabajo que confirma su valía y merecimiento para entrar a la Academia Nacional de Medicina particularmente en un medio hospitalario donde las dificultades abundan y todo eso lo sabemos nuestras felicitaciones y bienvenido a la Academia Nacional de Medicina por derecho propio donde ingresa con el beneplácito de todos los académicos mucho éxito y muchas felicitaciones gracias gracias doctor también lo felicitan doctor Gastón la doctora Mercedes López de Blanco el doctor Marco Sorghi la doctora Elvia Badell Carmen García Elzauti Rafael Ramíraldado Tomás Sanabra Jesús Rodríguez los felicitan por tan brillante conferencia y trabajo de incorporación perfecto el doctor Andrés Sollano el doctor José Octavio el doctor Harry Acuatela y el doctor Enrique López están alzando la mano ok dale en ese orden al derecho a palabra por favor doctor Andrés ya tiene abierto el micrófono gracias bueno igualmente un caluroso abrazo para el amigo ahora académico Gastón Silva realmente se lo merece y yo simplemente quisiera hacer dos preguntas una de total ignorancia en el transcurso de la conferencia logré determinar cuánto duraba el procedimiento porque Gastón frecuentemente mencionaba que se tardaba mucho, se tardaba menos pero nunca oí el valor porque me llama la atención naturalmente es correcto pero que el paciente permanezca tanto tiempo como él mencionó en algún momento dado casi como un cadáver esa es una pregunta y la otra tiene que ver análisis estadístico sobre todo en lo que tiene que ver con la mortalidad porque por lo que él mencionó incluso esos valores se podrían mejorar esa diferencia entre el primero y el segundo grupo en el que él dividió su estadística y uno corrige porque claro yo entendí que los dos grupos eran diferentes en términos agraves de la patología no es justo comparar unos casos fáciles al principio con alta mortalidad y casos difíciles con menos evidentemente la diferencia debe ser mayor eso ya está pero ocurre que se pudiera dar una calificación a los pacientes por su gravedad y en base a esa corre esa pequeña diferencia y una última pregunta que tiene que ver si esas mortalidades como se paran con la de otros centros este no sé si en verdad o probablemente por lo que él dijo nadie pero por lo menos con centros del exterior gracias y felicitaciones de nuevo al amigo Gastón y bienvenido a la como académico ya había llegado anteriormente como invitado de cortesía pero bienvenido académico el doctor Guillermo Colmenares que estaba rezagado Sandra por favor ya doctor unidades el doctor Guillermo ya tiene adelante Guillermo bueno ya basta de presentaciones y de felicitaciones la pregunta para el doctor Gastón Silva primero la presentación como dijo Mussi bellísima en su contenido y en fotografía la pregunta es el el conducto torácico a veces se lesiona en escasos pacientes cuáles son los procedimientos para evitar que haya lesión de conducto torácico y fístula pues linfática a nivel torácico gracias estaba el doctor Enrique López Loyo alguien alguien más que tú tenías el doctor Rafael Rangelaldado pide la palabra también y la doctora Lilia Cruz y el doctor José Octavio Javier Acuatella entonces vamos con Javier Acuatella con Andrés Octavio Javier Acuatella después seguimos con Enrique es brillante Gastón dos puntos importantes tú señalaste un aspecto importantísimo a veces un paciente llega con un dolor opresivo retroexternal y es tomado como infarto miocárdico y muchas veces el electrocarograma no es diagnóstico y entonces aceleran y le dan como tú mencionaste tratamiento anticoagulante incluso estreptoquinal separina y lo que hacen es agravar porque es un aneurisma este dice Kant un aneurisma aórtico por consiguiente si hay alguna duda el electrocarograma puede ser de una enorme ayuda como tú muy bien lo mostraste en el caso ese taponamiento pericárdico con el coágulo y además una felicidad increíble a lo largo de 35 años recogiendo fotografías esa es la mejor demostración de una experiencia personal muchas felicidades 20 minutos que estoy en la academia José Andrés Octavio bien bueno yo quiero expresar aquí no solamente la felicitación sino el placer que me dio oír a mi compañero de tantos años haciendo esta presentación y uno se impresiona de la cantidad de casos incluidos en esta serie a través de los años cuando uno la oye pero uno se impresiona menos cuando uno sabe este por qué pasó esto el doctor Gastón Silva que conozco desde que éramos residentes y yo después trabajé en cirugía cardiovascular como cardiólogo este ha siempre mostrado un entusiasmo y una pasión por lo que hace que por lo que he oído de los últimos casos y todo eso afortunadamente no lo ha perdido de tal manera que expreso mi felicitación quiero hacer énfasis en un punto que mencionó que es el problema de la inversión de la circulación en la circulación extracorpórea como parámetro que permite disminuir el sangrado y esto es una cosa que creo que Gastón la debería publicar aparte o mencionar aparte en algún momento porque es un mérito que él tiene lo que pasa es que él es como es humilde y no hizo tanto énfasis en ese asunto la pregunta concreta es el procedimiento mental es lo que sigue siendo la terapia de elección para este tipo de problemas no es que haya aparecido otros métodos esa es una parte de la pregunta y lo otro es una serie publicada por él pues solamente insistir él lo mencionó la serie presentada por él es la más grande que hay en Venezuela seguramente de manera que yo le doy un abrazo a Gastón por aquí y la felicidad creo que estaba en turno el doctor el doctor Enrique López Loyo luego la doctora Lilia Cruz Rangel Aldao y Martín Carvajal y el doctor el doctor Enrique por favor buenos días ya buenas tardes para todos ustedes me permito primero felicitar al doctor Gastón Silva es un excelente número de casos que describe una experiencia de vida profesional y por lo tanto también debe felicitarse a la academia que esté acompañándonos a partir de ahora de manera formal este procedimiento ya vemos que él lo ha llevado exitosamente además de ser un gran maestro y formador de discípulos para la medicina venezolana en su especialidad quería concretamente como sabemos que hay siempre una queja del personal que trabaja en cirugía pública en los últimos años qué experiencia tuvo con el cambio de calidad de los insumos que se utilizaban para la cirugía en este caso cardiovascular que usted llevaba adelante puesto que llegó un momento dado en que la calidad de los insumos para la dotación eran traídos de centros no especializados como la India de China etcétera y siempre hemos escuchado en algunas exposiciones quirúrgicas las dificultades que trajeron la irrupción de este tipo de materiales de mala calidad cuál ha sido su experiencia en este sentido y qué complicaciones le han llevado a observar en esta en esta transición ahora el doctor la doctora Lilia Cruz después el doctor Ángel Aldao y terminamos con el doctor Martí Carvajal porque tenemos que dar paso a la perla humanística felicitaciones el doctor Silva por su excelente presentación bienvenido a la academia este es un procedimiento altamente complejo que requiere un equipo muy bien preparado y también instituciones instituciones de alta calidad ¿cuántas instituciones en Venezuela están en capacidad de realizar ese procedimiento en la actualidad? el doctor Rafael Rangel Aldao doctor doctor unidades el doctor Arturo Martí Carvajal está bueno si estaba hasta que lo fui buscando aquí está bien todo está bien el primero paré perfecto aló me escuchan perfecto doctor Arturo muy buenas tardes para todos expreso mi enhorabuena al al doctor ahora miembro correspondiente de la academia nacional de medicina el doctor Gastón Silva por su excelente presentación y porque felicitarlo porque haber visto casi cuatro mil corazones y no debe ser sencillo ni fácil de realizar pero usted lo ha logrado yo tengo dos comentarios que no demeritan en nada su excelente exposición resumir en 35 minutos tantos años de experiencia lo hizo sencillo y agradable al aprendizaje sin embargo tengo dos sugerencias la primera cuando cuando presenten las líneas de supervivencia es preferible utilizar el el efecto del estimador esto es el hazard ratio no utilizar el valor p dado que eh esto puede si uno si uno no conoce el tamaño de la muestra que fue utilizado puede ser un falso positivo aun cuando en la gráfica se observa claramente la separación entre ambas curvas es preferible utilizar insisto el hazard con el intervalo de confianza del 95 o del 99 por ciento además que el el valor de p ya está casi casi en desuso en y por y la segunda es los porcentajes no significan asociación significa nada más frecuencia por lo que le sugeriría que si usted pretende eh publicar eh su trabajo en en el la revista periódica que usted desee debería realizar es un estudio de asociación y eso se lograría con un estudio o bien con un caso de control o con una cohorte un estudio de cohorte para que demuestre mediante regresión logística la verdadera asociación y los factores que influyen en la variable de resultados la variable de exposición y el trabajo queda mejor presentado sin embargo a pesar de todo esto eso no desmerita en nada su experiencia y le felicito efusivamente y usted ha ganado un puesto en la academia nacional de medicina con por haber salvado o por haber intervenido cuatro mil corazones le felicito y cerramos con el doctor Rangel Aldao para pasar a la respuesta que tiene que ser concisa para que nos alcance el tiempo el doctor Rafael el doctor Rafael Aldao no se encuentra ya tenemos acá ya lo tenemos aquí doctor Rafael por favor bueno primero Gastón a quien conozco desde el bachillerato te felicito por este heroico porque es heroico creo que ya se ha dicho trabajo además de formidable yo tengo dos preguntas uno tan complejo son esas operaciones que debe haber hoy día la cirugía robótica aplicada a esto entonces la pregunta es cuál es el grado de desarrollo de cirugía robótica y la segunda es es más difícil de contestar en cuánto tiempo estimas tú o qué habría que hacer para que una vez que haya una administración diferente en el país un gobierno diferente se pueda recuperar la infraestructura del hospital clínico universitario y hay una última pregunta que no había estado el doctor Oscar Bullón y con él cerramos por favor porque se nos acaba el tiempo bueno muy corto porque nos queda muy poco tiempo simplemente para felicitar a Gastón por su extraordinario trabajo y por su labor de tanto tiempo en la medicina pública y docente como el hospital universitario sabemos todos los que hemos trabajado en la administración pública en hospitales lo difícil que es elaborar y desarrollar estos esfuerzos y estos resultados yo los felicito muy ampliamente me felicito a mí también por ser su amigo y felicito a la academia por haber incorporado a Gastón dentro de sus miembros correspondientes muchas felicitaciones Gastón adelante claro para que nos alcance el tiempo adelante rapidito 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 las gracias y las felicitaciones las agradezco y bueno la primera pregunta aparece aquí la doctora Aiza Miller habla disección y prótesis yo creo yo creo que no existe la posibilidad de usar prótesis a nivel de disecciones aórticas que su indicación exclusiva es un vental sería una locura y eso no lo va a intentar nadie Musi ya dio las gracias agradecido doctor Musi Andrés Ollano el promedio de paro anóxico en una ciruvia de esta es de 110 minutos con una mínima de 65 minutos o sea una hora y 5 minutos contra 180 minutos que son 3 horas operando un paciente y eso depende de las complicaciones de de las patologías asociadas y de los procedimientos asociados que haya que hacer ok esa fue su primera pregunta la segunda es diferencia en tiempo evidentemente que los ventas sencillos que nos llevan disecciones tienen menor durabilidad pero como usted habló de de tiempo de anoxia y paro circulatorio y sanguinación del paciente uno prácticamente está operando un cadáver que no tiene sangre no tiene circulación y tenemos un tiempo precioso que utilizar para hacer eso un mecanismo en Venezuela en Venezuela ahorita muy poco centro el semillero lo tenía nosotros en el universitario que fue el primer posgrado de cirugía cardiovascular en el mundo con aprobación universitaria fue la primera cátedra de cirugía cardiovascular en el mundo de manera que este eso es lo que le puedo responder colmenares el conducto torácico el conducto torácico va por detrás de la aorta descendente y a nivel de el del del haz de creo que se llama no recuerdo cuál era el nombre anatómico le caía al confluente yugular subclavio yugular venoso esto no tiene que ver con arteria sino con sistema venoso la parte linfática López Loyo cambio de insumo doctor desde hace dos años y medio el número de pacientes operados en el universitario no pasa de tres este año no se ha operado ninguno evidentemente el año pasado que no había pandemia se operaron dos pacientes porque no hay insumos y no puedo saber hasta cuándo vamos a seguir pidiendo una bomba de circulación extracorpórea porque no la hay en el hospital actualmente servible la que tenemos tiene cuarenta años sin haberle hecho ninguna chequeo técnico y eso lo dicen los técnicos de la compañía quien más quien más López Loyo bueno López Loyo repitiendo ahorita no hay forma hay una pregunta en qué parte del país hay discípulos míos como el doctor Chadi Nasser y el doctor Germán Rodríguez y otros más que no se me vienen que en sus clínicas están haciendo cirugía con bastante éxito pero les falta cumplir una 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 curva de aprendizaje exige los servicios de cirugía americano y de países adelantados o modernos que no más de cincuenta ventas sin haber sido operado se puede meter operar un paciente sin un ayudante que lo pueda guiar de manera que ellos posiblemente están cumpliendo la curva de aprendizaje pero miren en los últimos cinco meses en la clínica metropolitana me han llamado por teléfono de paciente y por el viaje por la falta de dinero por la imposibilidad de traslado no se han podido operar y seis pacientes han muerto esperando una cirugía de ventas por disección nada más octavio la inversión de la circulación fue algo que se me ocurrió a mí yo la practico debo publicarla pero en el equipo o en los en los en los libros en los ¿cómo se llama? en la parte escrita la public para publicar y metida para la para la academia está el trabajo completo donde están los aspectos exigidos por el doctor Carvajal desde el punto de vista estadístico y otras y otras más el profesor Acuatela bueno él 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 alabó la serie y esto de los tratamientos y confusiones de infarto con disección aórtica están a la orden del día la doctora Lilia también quienes hacen eso en Venezuela las clínicas privadas salvo las que donde estamos y no es una propaganda los médicos que hemos hecho un importante número de casos están muy quedados en curva de aprendizaje y los resultados que a mí me llegan son bastante desalentadores porque esto es complicado por último el doctor Rangel el doctor Rangel mi saludo este robótico en estos volúmenes tan grandes no no he conocido ninguna instituto o centro robótico en los cuales yo he estado en algunos donde se haga este tipo de cirugía que es de vida o muerte 90% de mortalidad al año si no se opera con chale yo creo que contesté todas las preguntas muchas gracias felicitaciones una vez más y bienvenido a la bienvenido a la academia muchas gracias mi doctor bueno pasamos entonces con la perla humanística les presento a la doctora Elizabeth Sosa de Bermúdez que es periatra pericultor egresada del hospital de niños Téamelo Río ha ejercido toda su vida en el estado Apure ha sido presidenta y de todos los cargos de nuestra filial en el estado Apure quien nos va a hablar a propósito de la beatificación del doctor José Gregorio Hernández de cómo fue el proceso más o menos y un poco la historia de la paciente y el caso que se consideró fue el milagro que llevó al doctor José Gregorio Hernández a convertirse en Beoto próximamente adelante doctora Elizabeth Sosa de Bermúdez buenos días ya buenas tardes para todos doctor Biceño y Gregorio y doctor Míades muchísimas gracias por permitirme hacer esta conversación con ustedes y saludos a todos los que están incorporados también una felicitación al doctor Gastón por ser ya individuo de la academia y por su excelente trabajo entremos en materia de corazón humano a corazón de Dios se trata el caso que llevó a José Gregorio de una niña de procedente de Manascovera es un pueblito que queda al sur del estado barico que el día 10 de marzo por cierto día del médico de 2017 sufrió un accidente por intento de asalto a su papá ella iba de pabillera en la moto y le dispararon con una escopeta con múltiples balines por la parte parietal derecha por supuesto la niña cae al suelo herida en un ambiente muy inhóspito sus padres inmediatamente la recogen la montan en una canoa la llevan al pueblito más cercano que era Mangascovera la montan en una camioneta y luego hasta hasta el pueblo de Guayabal y de allí llega en ambulancia al hospital Pablo Acosta Ortiz de San Fernando de Apure eso sucede más o menos entre 5 y 6 horas después de haber sufrido el accidente en el momento que la niña llega a San Fernando de Apure él es recibida por el equipo médico que yo insisto en que ahí inició su milagro porque todo el equipo médico que necesitaba estaba presente menos el neurocirujano la niña llega caminando por sus pies llega neurológicamente estable con un glauco de 15 es recibida por el equipo inmediatamente le retiran una una toalla que traía en la cabeza que le estaba parando la hemorragia sin embargo todavía seguía sangrando la llevan al pabelloncito de la emergencia y le hacen una limpieza más o menos lo que se puede hacer en ese momento para ese momento se llama a la única parte donde existe que se hace la tomografía en San Fernando de Apur y estaba funcionando se le hace la tomografía y se determina que hay una fractura del parietal derecho con un nemoencéfalo y un edema cerebral ya cuando la niña regresa con la tomografía ya la parte neurológica se estaba comprometiendo inmediatamente inmediatamente la 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 llevan a terapia intensiva la intuban y la conectan a ventilación se empiezan a hacer los trámites para ver localizar un neurocirujano porque en la planta del neurocirujano del hospital no cuenta con neurocirugía solamente hay dos neurocirujanos que no trabajan para el hospital entonces bueno no se lograron porque estaban fuera del estado porque era día del médico y era un fin de semana largo entonces el doctor manifestó al neurocirujano que él llegaba el lunes trataron por todos los medios de buscar otras opciones de traslado de para donde hubiese la posibilidad de operarla y de la terapia intensiva y no se pudo lograr a todas estas la niña pues estaba entuada con su tratamiento para edema cerebral con su tratamiento con antibiótico con su su sedación y todo el día lunes por la mañana llegó el neurocirujano se le pide la interconsulta él la va a ver ve la tomografía y habla con la mamá y le dice esto sucede a las 12 del día más o menos le dice a la mamá que la situación es muy difícil que hay que operarla de emergencia en este momento porque si no la niña va a fallecer entonces la mamá se pone muy angustiada y se arrodilla ante la cama de la niña ya el médico había salido y le implora al doctor José Gregorio que le salve su hija le pide que por favor le salve su hija que ella se la devolverá en una muñequita en forma en una muñequita de plata la señora manifiesta que luego que ella se para en la cama ve al doctor José Gregorio Hernández al borde de la cama tocando los pies de la niña y le dice Carmen quédate quieta no te angusties que yo soy el que va a operar a tu hija y tu hija se va a salvar la señora impresionada sale inmediatamente de la terapia y le dice a los médicos que estaban afuera y a su familia que estaba en la espera lo que acaba de venir ella dice que desde ese momento ella sintió una gran fe una tranquilidad dejó de llorar y bueno empezó diríamos la ya la preparación para llevar a la niña a la a cirugía que iba a ser en una clínica fuera del hospital la llevaron al pabellón a la niña le traen pues masa encefálica le retiran todo el beso que estaba fracturado le retiran todo el material de balines que se pudo hacer lo que estaba cercano una gran limpieza porque había mucha contaminación y por supuesto quedaron balines dentro del cerebro porque eran muy profundos y era mayor el daño de lo que se iba a hacer la niña regresa al hospital e inmediatamente la vuelven a conectar a su ventilador con todas con todas las drogas que necesita para su para su situación y le explican a la mamá que va a estar por lo menos unos 10 días 12 días conectada con ese ventilador todos los días iba a ser era evaluada por el equipo por el equipo médico pediatras residentes enfermeras todos los días y el día cuatro días después la niña de manera espontánea se estupa y la terapista intensiva se da cuenta que todos los parámetros a pesar de la estupación están normales entonces decide mantener una conducta expectante y no la vuelve a intubar empieza a bajar la sedación y se da cuenta que la niña empieza a reaccionar al quinto día la niña ya estaba despierta y estaba pidiendo eso fue de verdad muy asombroso para todo el equipo médico que intervino tanto los quirúrgicos como los clínicos porque fue asombroso esa recuperación el día 6 la llevan hasta la emergencia o sea para tener una observación más directa y el día 7 sube ya a la hospitalización normal a continuar su tratamiento en vista de la situación con la niña se es evaluada por todos los médicos que en nuestra en nuestra región se pueden encontrar la vio el neurólogo infantil la se valoró con el fisiatra para ver si había algún tipo de problema neuromotor se habló el psicólogo también la vio el neurocirujano la ha sido en observación y la niña evolucionó de tal manera que ni una convulsión ni un gancho féril 20 días después el día 30 de marzo es egresada egresada en excelentes condiciones por supuesto ella con una un control estricto a la semana fue evaluada nuevamente en el en el hospital la niña muy bien y va al neurocirujano para que le retire los puntos el neurocirujano se asombra cuando ve que la niña viene caminando por sus pies y de la manera que viene él se asombró tanto que le hizo una pequeña exploración neurológica del área motora y cognitiva y se asombró y la grabó sin saber lo que esto iba a repercutir la niña siguió durante un año en control pediátrico y de vez en cuando la vio el neurocirujano en el mes de julio del 2018 vuelve a que la vea el neurocirujano y él y la señora estaba muy angustiada porque ella no había pagado el milagro y le preguntan al neurocirujano cómo hace ella para pagar ese milagro pues resulta que el doctor le dice mira yo tampoco sé pero yo tengo un amigo que es sacerdote y lo voy a llamar entonces él lo llamó y le dice la situación dice mira yo tengo este caso aquí la señora quiere pagar ese milagro nosotros no sabemos dónde si hay que ir a Inutubo o si hay que ir a alguna parte el sacerdote se interesó por el caso y le dice oye ese caso de verdad que está entonces le pregunta tú crees que esto es un milagro y él de manera jocosa le dice no vale mira esto es un milagro y le dice porque él le dice el cuento más o menos una pequeña reseña de lo que había pasado con la niña el sacerdote le dice mira yo te voy a poner en contacto con un sacerdote que es el encargado de la causa de los santos y lo pone en contacto con el padre Gerardino Barraquini el padre cuando ve la situación oye lo habló con el doctor de manera telefónica y le interesó mucho el caso por lo que el doctor le contó se vino al estado juárico llegó a la parte a Camagüen que es un pueblo cercano donde sucedieron los casos donde sucedió la situación y pues por supuesto recogió toda la información que pudo y se fue a Caracas nuevamente y se lo planteó al cardenal Baltasar el cardenal cuando vio la situación le pareció que de verdad era un caso que se salía de lo normal desde el punto de vista científico y entonces ordenó la investigación profunda del caso para ver determinar si se trataba de unidad eso en el mes de diciembre del 2018 a mí me invitan a formar parte de el diríamos del tribunal que va a conformar el expediente para llevarlo a Roma en ese tribunal estaba conformado por Monseñor Tulio Ramírez que era el vicepostulador el padre Juan Carlos Silva que era el juez delegado el padre Gerardino Barraquini que es el promotor de justicia el licenciado Reynaldo Pérez que era notario también estuvo incorporado el doctor Octavio Berenudez como abogado asesor jurídico y la doctora Silvia Correale postuladora de la causa que estaba en Roma todos nosotros fuimos juramentados por el cardenal Borra quien le puso alma, vida y corazón a este caso para que de verdad llegáramos hasta donde llegamos nosotros como tribunal tuvimos que interrogar a todos a todos los que intervinieron en el caso teníamos un cuestionario que vino desde Roma donde donde a cada uno se le hacía todas las preguntas iguales y por supuesto dependiendo de las respuestas iban saliendo algunas otras este trabajo fue un trabajo arduo desde las 8 de la mañana hasta las altas horas de la madrugada nosotros trabajamos a veces hasta 3 y 4 de la mañana y ya el 10 de enero del 2019 se termina se termina la sustanciación del expediente ya se incorpora todo toda la historia todos los elementos alrededor todos los interrogatorios y se entrega a la conferencia en la conferencia episcopal se entrega al cardenal quien lo llevó hasta por supuesto ya ustedes todos saben que eso va diríamos unos canales regulares que van que van en Roma y nosotros fuimos bendecidos con que el tribunal de Roma también aceptó que el milagro de la niña que sucedió en San Fernando de Apuri era el milagro que pudo llevar a José Gregorio a la beatificación ya espero que conecte gracias doctora muchas gracias por su intervención doctora por casualidad no no tiene las radiografías originales del caso la tomografía o la copia lamento mucho no tener nada acá porque esto fue de una manera improvisada prácticamente que la invitación yo estoy en Valencia y esto sucedió en San Fernando de Apuri y tenemos todo ese material recolectado pero allá y el original está en Roma pero nosotros tenemos actualmente la niña la última tomografía que le hicimos tiene ocho balines en su cerebro con una evolución perfectamente normal con una evolución diríamos neuromotora normal y así estamos pero no le tengo nada en este momento que le pueda mostrar porque no fue una cosa muy rápida muchas gracias muchas gracias ¿hay alguna pregunta para la doctora? pulíade pulíade dígame profe prece ¿hay alguna pregunta? vamos a ver en el chat dice el doctor en aras en aras del tiempo cuando el neurocirujano recibe la niña él tenía por supuesto el recuerdo de la tomografía que le habían hecho antes de la intervención y después de la intervención cuando el padre se pone en contacto con el doctor él le pide toda la documentación y una de las primeras cosas que le pide son las tomografías resulta que el doctor las busca por todas partes y no las encuentra entonces encontró la primera antes de la intervención pero no encontraba la otra y entonces andaba desesperado buscando eso y no lo encontraba él dice buscó en su casa en todos lados y resulta que el doctor el padre todos los días lo llamaba porque era indispensable eso para empezar a hacerlo del tribunal y resulta que en su casa un día estaba de visita y el padre lo había llamado ese día y él había buscado por todas partes y no los encontraba él estaba en el baño y él empieza a hablar con el espejo y le dice concha José Gregorio pero ayúdame a encontrar eso porque a ti te conviene le dice él de maneras o cosas y en ese momento la esposa le toca la puerta del baño y resulta que los niños jugando encontraron en donde había un material porque estaban en construcción encontraron ahí la tomografía cuando ellos encuentran el CD él ya es inseguro que esto está todo sucio todo feo él apuradito emocionado la mete a la computadora y se da cuenta que estaba perfectamente normal eso para él considera que es parte del milagro también ahorita vamos a cerrar a despedir la transmisión por YouTube muchas gracias a todos y seguimos con la sesión de preguntas o comentarios o comentarios